El Torito Santos, Germán Santos Jr. y un sinnúmero de goles que lo hacen noticia. Figuras del balompié colombiano expresan la otra opinión del Torito Santos. Es un niño que es ambicioso para el gol. Martes 30 de septiembre, 9 en punto de la noche. La otra opinión desde Medellín. Son goles que ni siquiera en el fútbol europeo se ven. Telecaribe, lo mejor de ti.